Un saludo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es tu hermano Daniel Calis y esto es el Puscat Diragé Cristiana. Pues bien mis queridos hermanos, vamos entonces a comenzar con una oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, tú que llenas los corazones, tú que nos das las gracias necesarias, tú que nos das tus dones y tus frutos. Te pedimos que nos llenes hoy de tu amor, de tu amor infinito, de ese amor entre el Padre y el Hijo y el Hijo y el Padre. Porque tú te manifiestas entre medio de los dos. Por eso te pedimos que nos ilumines en este momento donde vamos a estar reflexionando un tema, Señor. Que ese tema sea para edificación, Señor. Para edificación de todos los que nos escuchen por estas ondas, Señor. Y te damos gracias de antemano porque en fe sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo esto lo pedimos por el mismo Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y hoy, mis queridos hermanos, continuamos con este tema que comenzamos el martes pasado sobre la ética y la moral. Vamos a estar reflexionando. Así que hoy vamos a hacer la segunda parte y primeramente Dios vamos a concluir con este tema de la ética y moral. El martes pasado, cuando comenzamos este tema, pues habíamos definido qué es la ética y dijimos que es el estudio de la conducta humana basada en la razón natural, en la razón humana y por ende que es parte de la filosofía. La moral, por su parte, que al igual que la ética significa costumbres fijas, es parte de la teología, del estudio o tratado sobre Dios y de la religión y que estudia los actos humanos para considerarlos hacia su fin sobrenatural, o sea, a la salvación. Esto es bien importante entenderlo, mis queridos hermanos, cuando hablamos de ética y moral. La ética es parte de la razón, de la filosofía. Se estudia en la filosofía. La moral se estudia en la teología. También hablamos sobre qué son los actos humanos, qué son los hechos, acciones u omisiones que realizamos con conocimiento de liberación y libertad. Esto es bien importante, ¿verdad? Y decíamos que para que el acto humano sea válido, debe tener conocimiento, voluntad libre y libertad. Otra cosa que definimos también, ¿qué es la libertad? La libertad dijimos que siempre obra para el bien y aquí siempre significa siempre. Por eso es que el libertinaje, por su parte, es el uso desenfrenado, el uso inapropiado de la libertad. Y estábamos hablando, pues, por ejemplo, hablamos sobre las pasiones, pasiones que son las energías y el movimiento apetitivo, sensitivo. Y cada pasión tiene un aspecto positivo y negativo. Hablamos de las pasiones de autoconservación, como el descanso, el deseo sexual, el hambre, la sed. Hablamos también de las pasiones de autorealización, como lo es el amor, la valentía, el rechazo a alguien, el orgullo, la justicia. Entonces estábamos diciendo también sobre la ley de Dios. Estábamos hablando de las cualidades de la ley moral, o sea, de la ley de Dios, de la ley natural. Primero dijimos que la ley es eterna, que no cambia, es inmutable, no cambia. La ley es natural. ¿Por qué? Porque Dios ha infundido esa misma ley en los corazones del ser humano, especialmente en esta cultura, que no conocen la revelación divina, que no conocen el evangelio de Jesucristo. Y decíamos que la ley es universal, es inmutable y es indispensable. También mencionamos que la ley es revelada, o sea, Dios se nos revela. Hablamos, hace unos días atrás hablaba sobre cómo se formó la Biblia, ¿verdad? Que tenemos, son cinco pasos, les voy a dejar los enlaces que los grabé en el postcard, más los tengo escritos en mi blog, Catequesis de Adultos, ¿verdad? Cinco pasos que se dieron, los eventos, la tradición oral, tradición escrita, la edición y la canonicidad. Pues entonces Dios se revela a través de esos eventos, que también se fueron recogidos, llegaron a lo que es la tradición oral, la tradición escrita. Esa tradición escrita, dijimos anteriormente en otros programas, que se escribió para el beneficio de esas comunidades, no para el futuro, no para nuestro beneficio. En la edición, pues de ahí sale el producto, el orden que está actualmente en las Sagradas Escrituras. Y la canonicidad, ¿qué libros estaban inspirados por el Espíritu Santo? Por eso la ley es revelada, esto es bien importante. La ley es antigua, pero es nueva también. Es antigua como la ley de Moisés, es nueva por el mandato que Jesucristo nos da. Les doy un mandato nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y esto es bien importante tener en cuenta. Bien, hoy vamos a comenzar a hablar sobre la ética y la moral en lo que son las virtudes, mis queridos hermanos. Entonces, también tenemos que entender que la ética y particularmente la moral, como que es revelada por Dios, o sea, lo estudiamos en la teología, también se estudia, la moral estudia también las virtudes. ¿Qué son las virtudes? Son medios para llegar a la santidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la santidad? La santidad es la identificación, hermanos, con Cristo cumpliendo amorosamente la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ya la tenemos por primera vez en los mandamientos. Y la tenemos también la voluntad de Dios cuando Jesucristo nos da las bienaventuranzas. Cumpliendo la voluntad de Dios, la santidad es la identificación con Cristo, como ya dije. Cumpliendo amorosamente la voluntad de Dios mediante la práctica de las virtudes. La palabra virtud significa costumbre, costumbre fija. Son hábitos buenos que nos llevan a hacer el bien. Esas son las virtudes, ¿verdad? Entonces, veamos algunos tipos de virtudes. Está la virtud humana, que son restos comportamientos según la ley natural. Recordemos que Dios le pone en el corazón, en la mente del hombre, esa ley, su ley. Lo que nosotros conocemos como la ley de Dios. Y algunos ejemplos de estas virtudes humanas son la lealtad, la diligencia, la solidaridad, el respeto y la gratitud. Pero hay que entender, hermanos, y esto es bien importante, que las virtudes humanas no bastan para alcanzar la salvación. Entonces, aquí entran las virtudes cardinales. Son virtudes humanas, las más importantes. Y de estas brotan o nacen las demás virtudes. Las cuatro virtudes cardinales son la prudencia, la fortaleza, la justicia y la templanza. Entonces tenemos, mis queridos hermanos, las virtudes cristianas. Que son restos comportamientos según el ejemplo de Cristo, hermanos. Como el ejemplo, la mansedumbre. Y claro está, el mayor ejemplo para las virtudes cristianas lo es Cristo. Y luego también la Virgen María y los santos, ¿verdad? Las virtudes evangélicas es otro tipo de virtudes cristianas. Son acentos especiales que practicó Jesús. Ejemplo de ellos, la humildad, la castidad, la pobreza y la caridad. Esas son virtudes evangélicas. Entre las virtudes cristianas también tenemos lo que son las virtudes teologales. Y se llaman así teologales porque se reciben de parte de Dios por medio de la acción del Espíritu Santo. ¿Cuándo y dónde? Cuando recibimos el sacramento del bautismo. Y estas son la fe, la esperanza y la caridad. Cuando leemos en la carta a los hebreos, capítulo 11, versículo 1. Ese es mi texto favorito. Bueno, primero es el de Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo. Y el segundo, mi segundo texto favorito. La carta que nos dice qué es la fe. Es la certeza de lo que se espera. La garantía de lo que no se ve. Entonces tenemos que la fe y la esperanza siempre van juntas. Pero esa fe y esa esperanza se tienen que hacer realidad, se hacen realidad por medio de la caridad fraterna, ¿verdad? Como ya dije, el amor hecho acción. Entonces tenemos que la moral también estudia lo que es la dignidad de la vida, que es parte de que algo que vamos a hablar ya mismo también, que la dignidad de la vida es parte de lo que es la doctrina social de la iglesia, ¿verdad? Pero entonces tenemos que la iglesia nos recuerda, hermanos, el valor intenso que tiene el quinto mandamiento, no matar, que custodia el don de la vida humana como una norma que toda cultura ha reconocido como principio fundamental. Lo estaba diciendo también hace un rato que la ley es natural, que Dios la ha infundido en el corazón de los seres humanos. La persona es sujeto de su propia justicia. Esa es la definición que yo aprendí, he hecho en una clase de ética en la universidad. Pero mi justicia ha de llegar, mis queridos hermanos, donde comienza la justicia de mi prójimo, de mi próximo. Y aquí es bien importante tener en cuenta a quien Dios ha puesto como mi hermano, mi prójimo. Por eso es que también es pecado contra el quinto mandamiento el odiar, el guardar rencor, la enemistad, el desear el mal, insultar, mirar con malos ojos, el escándalo. Todos estos son pecados también contra el quinto mandamiento. Déjenme repetirlo porque es suma, sumamente importante el odiar, el guardar rencor, la enemistad, el desear el mal, el insultar, el mirar con malos ojos y escandalizar. Entonces, si todo esto es pecado, todo esto que ya he mencionado es pecado contra el quinto mandamiento de la ley de Dios. Pues, ¿qué es lo propio del cristiano? Pues, lo propio del cristiano es amar. Amar a Dios, porque Dios es amor. Y amar a los hermanos, porque somos criaturas, creación de Dios. Y si nos cuesta perdonar de corazón al que nos ofende, entendamos que en nuestro bautismo recibimos un llamado muy especial al, especial al saber y aprender perdonar. Ok, a saber y aprender perdonar. Ok, la doctrina social de la iglesia, como estaba mencionando hace un rato, se fundamenta en el amor de Dios hacia sus hijos y este amor que nos reveló Jesucristo. Por eso es que la doctrina social de la iglesia, hermanos, es la conexión entre nuestra fe y el mundo que nos rodea. Entonces, vamos a ver cuáles son las fuentes de la doctrina social de la iglesia. Y estas son la revelación divina, o sea, la palabra escrita, la Biblia y la tradición apostólica, tradición con letra mayúscula. También fuente de la doctrina social de la iglesia son las enseñanzas de los padres de la iglesia. Y enseñanzas que nos provee el magisterio de la iglesia, o sea, el papa y los obispos y estos últimos en comunión con el primero. Esto es importante, ¿verdad? La base esencial de la doctrina social de la iglesia es la dignidad del ser humano. Como hombres, como seres humanos, tenemos una dignidad grandiosa, enorme, con sus derechos, con los derechos inalienables. O sea, que no cambian, hermanos, y que forman el núcleo de la verdad que es el hombre. Entonces, tenemos que los principios o fundamentos de la doctrina social de la iglesia son la dignidad, somos cuerpo y arma, identidad del hombre, cuerpo y arma. Y hay que reconocer, la doctrina social de la iglesia reconoce también que el hombre es un ser social con una libertad. Y dijimos que la libertad siempre ha de obrar para el bien y el hombre siempre ha de buscar el bien común y compartir los bienes. Esto no es otra cosa que lo que llamamos los cristianos caridad fraterna. Entonces, miren, para que tengamos una idea, por muchos años, yo me acuerdo desde joven, muy ya preadolescente quizás, escuchar un anuncio de la conferencia episcopal de los Estados Unidos, la conferencia de obispos de los Estados Unidos, que usaba la expresión de San Pablo VI, que dice, si quieres paz, lucha por la justicia. Y esto era una campaña para el desarrollo humano y todavía, si no me equivoco, la tienen todavía. Todavía esa campaña existe en la conferencia episcopal de aquí, de los Estados Unidos, porque no puede existir la paz sin la justicia. Esto es bien importante y eso nos lo señala de una y otra forma la doctrina social de la iglesia. Luego voy a estar realizando otro de los podcast sobre este tema solamente, sobre lo que es la doctrina social de la iglesia. Así que, mis hermanos, hasta aquí nos trajo el barco, nos trajo el tren, nos trajo el avión. Así que un millón de gracias por darse su tiempo a escucharnos y te pedimos que nos des la caridad fraterna, la mejor obra de caridad fraterna, que es el orar unos por los otros. ¿Qué oras por nosotros? También nosotros vamos a estar orando por cada uno de nosotros. Y nos despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Un millón de gracias. Dios me los bendiga a todos.